Y ahí está la última canción que les voy a cantar. Se llama Déjala. Y bueno, siempre digo lo mismo, pero no voy a dejar de dedicársela a todos los hombres que no son capaces de dejar a sus pololas cuando le están haciendo daño y a todas esas pololas que no son capaces tampoco de cortarlo. Así que, el que se sienta identificado, dedíquenla. ¡Mira el autor! 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 ¡Mira el autor!